En mi familia todos amamos la bici, por eso el 18 y 20 de septiembre con la neve y los chicos vamos a estar en Salta y Jujuy para estar en la etapa argentina del Tour de Francia. Dale j***o, si yo me sumo vos también te podes sumar, los espero.